¿Qué es Alexander Fleming? Alexander Fleming fue uno de los principales investigadores que descubrieron el hongo de la penicilina. Estas son 16 curiosidades de Alexander Fleming. Nació en Derbys, Escocia el 6 de agosto de 1881. Fue miembro del Chelsea Arts Club, un club privado para artistas fundado en 1891. Fue admitido en el club después de realizar pinturas con gérmenes. Pinceleaba un lienzo con bacterias pigmentadas. Se graduó con honores en 1905 como cirujano especializado. Trabajó como médico microbiólogo en el Hospital Santa María de Londres hasta la Primera Guerra Mundial. Trabajó cuatro años en una compañía marítima como administrativo antes de inscribirse en la Escuela de Medicina de Santa María. Fue nombrado profesor de bacteriología de la Universidad de Londres en 1928 y profesor emérito en 1948. Descubrió la enzima antimicrobiana llamada lisosimasa. En un artículo que envió a la revista de The Lancet durante la guerra, describió cómo los antisépticos eran poco efectivos. Se identificó una contaminación en sus cultivos de Staphylococcus aureus en 1928, que más tarde se identificó como el hongo de la penicilina Penicillium notatum. Gracias al descubrimiento de la penicilina por aportes de Alexander Fleming y otros investigadores, inició la era de los antibióticos. En 1929 publicó un artículo académico con los resultados de sus investigaciones en el British Journal of Experimental Pathology, pero sin demasiadas repercusiones entre la comunidad científica. Ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945, junto con el patólogo británico Howard Florey y el bioquímico británico Ernst Chain. La penicilina se administró por primera vez en España en 1944. Murió en Londres el 11 de marzo de 1955 de un ataque cardíaco. Fue enterrado como héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo de Londres.